Bueno, ahí tienes, ya está grabando, ya se ve que vayas a... Ah, bueno, entonces, vamos a subir. Mi mano está aquí. Pues dale manivela con más ganas. Ahí voy. Eso también es bueno para el ejercicio. Se toma su tiempo. Obviamente es manual. Y la que lo... Y la que lo opera es un poco lenta. Pero, uy, sube bastante. O sea, ahí ya donde va... Casi mejor dicho, la altura necesaria para los que no quieran. ¿Listo? No, ¿ya deja subir? No, 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 todavía veo que sigue subiendo. La cuestión es para qué quieres llegar más arriba. Más arriba, he dicho. Oh, por Dios. Yo no te recordaría que lo lleva hasta en arriba. Yo creo que ahí ya está más encima de la posición real en la cual uno lo utilizaría. ¿Dónde estás? Con su avena, que es su teclado. Bueno, guapo, ya voy a detener el video que son dos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.